Bueno, somos Cabo Mental. El primer tema se llama Amanecer. Y me pregunté, ¿cómo puedo estar? Y tal cosa de ti, hoy, necesito más de ti, deseando poder vivir, estar a tu lado y tener tu amor, tener tu amor, y hoy, necesito más de ti, deseando poder vivir. Estar a tu lado y tener tu amor, tener tu amor. Ahora estoy contigo, viendo el sol salir, y aquella oscuridad ha desaparecido. Gracias de volarte, por estar conmigo, marcándome así, nuevo camino. Nuevo camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar a tu lado y tener tu amor, tener tu amor Y hoy necesito más de ti Deseando poder vivir Estar a tu lado y tener tu amor, tener tu amor Y hoy necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Gracias loco ¿Cómo se escucha che? ¿Está bueno?